Guerrero del pueblo, armados, hay que luchar. Soy guerrero del futuro, me presento a la batalla. Con mi poder yo te haré libre, porque el pueblo me reclama. Guerrero del pueblo, armados, hay que luchar. Con mi poder yo te haré libre, porque el pueblo me reclama. Defender con mi vida a la humanidad. Habirás armas con coraje, la victoria que se acecha. Enemigos que te acechan. Políticos exterminados. ¡Ah! ¿Cómo estás? Encontrarás. Familias enteras, sin trabajar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No me lo puedo explicar, hambre. Encontrarás. Guerras innecesarias, que han de acabar. Así no se puede vivir. Destruyen el mundo sin más. La batalla va a comenzar. El pueblo se tiene que rebelar. Los líderes han de morir. Y el daño que han hecho pagar. Por trastornar. Estafar y engañar. Un, dos, tres. Guerrero. ¡Vamos! El pueblo armado. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que luchar. ¡Y brinca!